Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar bajo el agua de Manuel Medrano Este es un excelente tema y aquí se los voy a enseñar completito en guitarra acústica Ya saben que tenemos video demostración de este lado y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos Vamos a comenzar con un do sostenido menor con séptima Este es do sostenido menor Con séptima quitamos nada más el dedo del flaquito, el cuatro Después muy sencillamente vamos a dejar este dedo Chéquense, el tres Y vamos a tocar al aire la quinta, cuarta Después la tercera no la tocamos Y la segunda si Después un mi mayor Y por último este si Que vamos a dejar al aire primera y segunda Es como quitando el cejillo Vamos a comenzar con el arpegio de la canción que es muy sencillo Comenzamos en el do sostenido menor con séptima Y comenzamos quinta, cuarta y tercera Pasamos a la que les enseñé Y es exactamente igual Después en mi si cambia Vamos a comenzar sexta, quinta y después tercera Y por último en si es exactamente igual Vamos a hacerlo muy lento Tres, dos, uno Cambio 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 Un poquito más rápido Cambio 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 Teniendo este arpegio tenemos la mitad de la canción ganada Es muy importante que sigan el tiempo para que la canción quede perfecta Un, dos, tres, cuatro Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Perfecto, así se sigue exactamente la siguiente estrofa Y después nada más viene un rasgueo Los acordes que vamos a utilizar es igual El do sostenido menor que les enseñé Después este la Lo vamos a hacer quitando el cejillo Al aire primera y segunda Un mi mayor Y el si que les enseñé El rasgueo es muy sencillo No haces abajo, abajo, abajo Y para cambiar de acorde No haces así un chucu Ya saben que chucu es abajo, arriba Más lento Tan 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 Un, dos, tres, cuatro Junto a la fuerza de un submarino A conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo, solo y sin amigos voy Dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Perfecto, como se dan cuenta la canción es un círculo que se va repitiendo a lo largo de toda la canción De todas formas ya saben que en mi página encuentran ahí un pdf con toda la tablatura Todos los rasgos y la letra para que así no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense ¡Chau! E séptimo No olviden ¡Gracias!